Dos hombres fueron detenidos por la policía municipal luego de intentar asaltar una taquería en la colonia residencial Celaya. Los delincuentes dispararon en contra de los oficiales, quienes repelieron la agresión. El incidente ocurrió a las 2.45 de la mañana cuando policías patrullaban la zona y escucharon los disparos. Al llegar al lugar, observaron a los asaltantes amedrentar al personal de la taquería, por lo que solicitaron apoyo. ¡Gracias!